Ahora bien, miren por este lado, estamos en el otro lado ya, miren como las ardillas, aún no comienza el elote de al todo, y miren como están comenzando a comérselo, hasta no dejar nada, por lo menos aquí llevan la mitad del elote. Miren, no lo corto, porque si lo corto, entonces van a comerse otro, mejor que se termine en ese. Allá de aquel lado, hay otros que ya están cortados, solo están las matas, miren, este otro, se lo cortaron y se lo llevaron las ardillas. Esto solamente es el comienzo, amigos, solamente es el comienzo. Este elote, en unas partes, ya dio punto, ya está muy buenísimo. Y ese, yo no sé cómo es que las ardillas hacen para adivinar cuál es el que está bueno. Que las ardillas son, miren, a pesar de que solo son animalitos, son tan inteligentes, que miren, es más, yo no podría adivinar cuál es el que está ya bueno para asar, pero las ardillas bien, bien saben cuál ya tiene grano, el instinto, no sé. Miren esta mata que grande, y aún no tiene tierno. Y miren esta, dos elotes, ya bueno. Es una cantidad de lotes exagerada que hay aquí, y todo está súper buena, miren. Son unos dillitas que faltan para comenzar esto. Pero este lo vamos a dejar solo para maíz. Va a ser solo para maíz. Y la otra que está enfrente de la casa, la vamos a dejar solo para consumo en elote. Miren qué chulada de elote. Todos estos están buenos. Es más, allá al comienzo, donde les comencé a mostrar, antes de ahí, hay dos elotes que las ardillas los han abierto, como que si, para ver si tuvieran ya grano los elotes. Imagínense cómo son de perversa. Son listas. Miren nada más. A esto le llamo yo bendición. Imagínense ustedes que nos vieron sembrando, limpiando, esta milpita, que tan solo tenía unos centímetros de grande. Y miren ahora, qué hermosura. Poder disfrutar de esto, ya es otro nivel. Miren qué hermosos elotes. Todo está así, miren. Toda la milpa. Está así. Miren qué lotes más bonitos. a este palo que está acá es un palo de maquilisguat aquí se vienen a comer los elotes, las ardillas y miren toda la milpa está así solo hay uno de las orillas que es porque, no sé por qué se describen siempre tal vez por el calor del cuerpo que estamos pasando cada rato pero por lo demás amigos el elote está hermoso esto ya es un hecho y pues que mejor que darle gracias a Dios por esta cosecha miren nada más cuando uno tiene estas bendiciones se siente halagado porque también uno las puede compartir con nuestro prójimo y eso es algo genial que nos hace sentir sensacional fíjense de que limpiamos toda la milpa y dejamos una parte acá que nomás se le echó algo para que para el monte vamos a ver cual funciona mejor pero miren miren chulada de elotes acá ya en unos billetas prácticamente ahorita ya se pudiera cortar pero esto es para maíz porque no sabemos los tiempos que vengan y nos vamos a necesitar tener grano básico así de que es de prepararse para el futuro para lo que venga tenemos que estar preparados con comida y alimentos miren esta milpa de acá aquí está un poco más tierna porque se sembró unos días después pero como les digo por la sombra miren por la sombra como está y es que esta tiene unos días menos pero miren aquí adentro está igual aquí adentro está igual solo es el lado de afuera donde está un poco resentida miren ahí están los elotes todo, todo está lleno de elotes yo lo que quiero es ver cuánto va a salir en grano al final de esta cosecha vamos a ver si no fue mejor que el año pasado está la mata de granadillas granadillas o maracuyá son granadillas yo les llamo granadillas vamos a subir el bejuquito aquí arriba ahí está para que se vaya para allá y siga dando ahora estamos tomando fresco de este de este hermoso fruto miren eso es lo que estamos tomando aquí venimos a cortar para ser fresco y miren las elotas aquí están debajo toda la milpa está así un amigo me regaló un poquito de semilla de esta miren y aquí van los elotes solo fueron unas cuantas semillas y ahí está miren que chula esta flor y a los naranjos también ya me quieren alcanzar pero bueno ya les mostramos unas partes acá miren es donde les mencionaba que las ardillas como son de inteligente miren las ardillas como vienen y pelan el elote para verlo como que fueran personas miren este otro miren como lo han hecho pero o sea estos animales son estas ardillas son es una especie de roedor pero imagínense como es de inteligente miren nada más solo es las orillas donde están un poco descriados de ahí por lo demás miren hermosos los elotes es tremenda la bendición que nos ha dado Dios aquí en esta en esta siembra y que mejor que saberla aprovechar aquí aún hay matas que no han dado miren los que eran resiembra así como esta aún no han dado nada pero esta tampoco miren pero las que son matas viejas ya tienen su elote solo es la resiembra miren la que aún está reventando esta esta estas miren están pichonas así de que amigos a los que les gusta la milpa a los amigos que están cerca los vamos a invitar a a un atoleado de repente así de que los invitamos a de que no se pierdan en cada uno de nuestros videos no olviden compartirlo con sus amigos activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos un video y nos vemos hasta la próxima amiga un abrazo de